¿Has vuelto para ver al jefe? Para el carro. Si quieres tener esta conversación, vamos a un lugar más reservado. No te preocupes, a este viejo perro ya le quedan pocos dientes. ¿Has vuelto para ver al jefe? Muy amable por tu parte, venir a entretener al encargado. ¿Otra vez? Disparo. Para el carro. Si quieres tener esta conversación, no te preocupes. No te preocupes. Hola. El presidente Kimber era un patrón. Todo un caballero. Clasificar y manipular información de inteligencia es lo que hago. Es lo que se supone que hacen los Rangers. Este trabajo no es todo tiroteos y ponerse ciego de whisky. Digan lo que digan los chicos y chicas de ahí fuera. Lo has visto, ¿eh? Desinformación. No. Cuando estás rodeado y la ayuda va a tardar dos días en llegar, es el mejor aliado que puedes tener. La desinformación es lo que me ha salvado estos años. Es lo que nos salvó en la presa. Pero eso fue hace cinco años y César está en la otra orilla. Jamás he estado tan cerca como ahora. Yo entonces era joven. Sé lo que es luchar por el hogar, pero esto no es mi hogar. Luchamos en su nombre, pero el señor House y las familias nos están chupando la sangre, poco a poco. Nos esquilmarán mientras luchamos y morimos en esta presa. Les ofrecimos refugio en territorio de la RNC, pero no hicieron caso. Aquí llevan muriendo soldados y Rangers más de cinco años, mientras que las familias se cruzan de brazos detrás de ese... de ese condenado muro. La lucha con César no terminará nunca. La gente de casa no sabe lo que se les avecina a estos hombres y mujeres. La legión es el peor enemigo al que nos hemos enfrentado. Pero no podemos detener a César aquí. No sin que muera mucha gente buena. Más de la que a nadie le importa. Y aunque lográramos detenerlo, no veo cómo vamos a expulsarlo. La gente de casa no escucha. No les importa. Senadores, varones de brahmanes, tipos que bastante tienen con sobrevivir. Fue hace tantos años que la gente se ha olvidado. Con el servicio militar obligatorio, cada mes llegan nuevos reclutas. A morir es como una rutina. Y aunque conserváramos la presa, ¿luego qué? ¿Tendremos que seguir sacrificando hombres y mujeres de la RNC durante otros cinco, diez años? ¿Seguir patrullando cientos de kilómetros del Colorado? Conservar la presa sería la muerte para todos nosotros. Infundir miedo y desestabilizar a los soldados sin causarles daño era la única forma que se me ocurría para causar revuelo. Hicieron falta varias muertes para darme cuenta de que había ido demasiado lejos. Tenía que parar. Lo primero que se me viene a la cabeza es entregarme. Pero teniéndolo todo en cuenta, puede que no sea la mejor jugada. Aunque tus intenciones sean buenas, reconozco que haría más mal que bien. Oliver no soporta que los rangers se lleven el mérito de la victoria. Hace siempre lo contrario de lo que propongo. Dije que los quería en la cresta. Y él los puso en la parte occidental de la presa. No tenemos suficiente potencia de fuego para mantener ese punto. Si los soldados retroceden, cosa que harán, los rangers deberán cubrir la retirada de Oliver. Si perdemos la presa, Oliver y el Senado están acabados. La legión es mucho más que César. Tiene el ímpetu de miles de hombres que la respaldan. No se van a volver solitos a Arizona si no les damos un buen empujón. Los rangers son voluntarios. Todo hombre y mujer que se alista lo hace dispuesto a morir por la RNC. Yo incluido. Buena parte de esto es culpa mía. Lo justo es que permanezca a su lado. Es un riesgo lo mires por donde lo mires. Aún sin César, puede que no sobrevivamos a la legión. Supongo que es un riesgo que tendré que asumir. Espero por nuestro bien que tengas razón. Supongo que debería agradecerte que me hayas hecho recobrar el sentido común. Con que... gracias. Ahora, si me disculpas, voy a salir por esta puerta y fingiré que esta conversación nunca ha tenido lugar. Nosotros nos encargaremos de que la acción se corraló. No creo que tengamos nada más que hablar. Hola. ¿Qué quieres? Sí. El presidente Kimball era un patriota. Todo un caballero. No sé. Otra muerte en mi haber. ¡Vamos! ¡Cómete esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como quieras. Gracias. ¿En qué puedo servirle ama? Gracias. Gracias. ¿En qué puedo servirle ama? Gracias. 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 ¿Me devuelves la gorra, por favor? Por mi bien. Han matado al presidente Kimbal ¿Cuánto tiempo más podremos soportar esto? ¡Hola! ¿Qué quieres saber? Esta es la lista Es la máquina No sé Prueba con los co- Ya sé Pero ten cuidado No te voy a reír Pero ahora ¿Qué puedo hacer? Tomás No se cuádra ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Cuánto tiempo más podremos soportar esto? Ojalá pudiera haber estado allí para ver morir a César. ¡Menudo! ¡Gracias! 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 Bienvenido, señor o señora. Estoy... ¡Gracias! ¿Qué? Nelson está otra vez en nuestras manos. Espero que esta vez podamos defenderlo. Nos acercamos a Nelson. Cuando estemos más cerca disparo a todo legionario viviente. Espero que no te suponga un problema. Vaya que sí. A ti y a mí se nos da bien resolver problemas. No, no, no. Son todos míos. Nelson está otra vez en nuestras manos. Espero que esta vez podamos defenderlo. Nelson está otra vez en nuestras manos. Espero que esta vez podamos defenderlo. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. No, no. ¿Has tenido bastante? ¡Had los trizas! 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 ¡Gracias! ¡Son todos míos! ¡Gracias! 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 ¿Has tenido bastante? ¡Ya te tengo! ¡Gracias! 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 Hola, posible cliente. Bienvenido señor o señora, desea comprar algo. Estoy... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!